¿Qué es el doctor Julio Varganta? Y además integrante del equipo técnico de la selección de fútbol de Portugal. El currículo es bastante más largo, vamos a hacerlo más corto, pero con eso es suficiente. Adelante Julio y muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por haber invitado y poseído la oportunidad de hablar aquí y compartir algunas ideas sobre el fútbol con vosotros. Y quería antes de todo pedir disculpas porque mi castellano o mi español puede no ser fácilmente comprensible, pero iré a intentar hacer comprenderme lo mejor que pueda. Si tenéis alguna duda, algo que queráis ver esclarecido, mejor esclarecido, podréis interrumpir sin problemas e intentaré hacerlo. Bueno, el tópico, el tema de mi ponente es esta. No, ponente es un hombre un poco composo, se dice composo aquí. Me gustaría más compartir, hacer una exposición, sobre todo a propósito de algunas ideas que nosotros tenemos desarrollado en torno del concepto de talento, porque es un concepto más polémico de lo que parece a la primera vista. Sobre todo de lo bueno deportivo, pues hay un enfoque especial en el fútbol. Entonces, yo partiría de este concepto y expresión del talento. He inspirado un poco, me he inspirado un poco en esta frase de Marcel Proust. Un auténtico viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en lograr una nueva mirada. Lo que habíamos intentado hasta ahora es buscar una nueva mirada sobre el concepto y expresión del talento en el deporte, y sobre todo en el fútbol, que es el tópico con el que más estoy identificado y en el que más trabajo, estudio, e intentando buscar esta nueva mirada porque el concepto de talento y nuestras formas de entenderlo y de verlo, desde nuestro punto de vista, ni siempre son las más adecuadas para hacer desarrollar el talento. Estamos demasiado preocupados en identificar talento, en detectar talento, en menos preocupados en desarrollar talento. Toda mi ponencia, toda mi intervención, esta charla va a tener una tesis que es el talento no está en el individuo. Se desarrolla, se actualiza en función de las solicitaciones del entorno, de las oportunidades, del entrenamiento, de la enseñanza, de la educación, de la cultura, o puede no desarrollarse cuando esto todo va a faltar. Esa es sobre todo nuestra tesis. No es ninguna novedad, no es novedoso, pero será un tópico para después discutir un poco. Entonces, no raramente se confunde en estos términos, que no son lo mismo. Identificamos prodigios, talentos, géneros. Nosotros podemos ver lo que dicen los científicos que estudian la excelencia, los ejecutantes de alto nivel en todas las actividades, en varias actividades humanas, desde la música, artes plásticas, deporte, arquitectura e otras. Es que un prodigio es alguien que hasta a los 10 años de edad biológica hace casi todo lo que un adulto puede hacer cuando hablamos de técnica, por ejemplo. Me voy a presentar un libro, un filme, una película muy pequeña, con un jugador de tenis, jugador entre comas, con 5 años, pero que tiene un pasón motriz muy semejante a los jugadores ya confirmados de tenis. Y eso es un prodigio. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, eres un prodigio musical, porque a los 4 o 5 años ya componía, interpretaba músicas, pero el hecho de ser prodigio no quiere decir que llega talento, porque después es necesario algo más. Prodigio hasta los 10, es lo que dicen los científicos que estudian la excelencia, pero muchas veces algunos prodigios se quedan ahí, se quedan allá, no pasan a talentos, porque para talento es necesario algo más. El genio sería el talento de los talentos. En una distribución normal, si podríamos hablar así, de talentos, ya alguien que está arriba de los mejores, hay algunos que aún así se destacan, pueden revelarse aún más, mejores ejecutantes. No sé si conocen este caso de un niño llamado Kudiasin. ¿Alguien conoce este caso? No. Y otra, trabajé algunas veces con la Federación Indiana de Fútbol en India, sobre todo en Goa, y cuando estuve en 2010, la última vez que estuve en India, ha sido en 2006, he tenido conocimiento de este caso. Un chico, un niño, que se llama Kudiasin, que le llaman Indian Forest Camp, porque le gusta mucho correr, dice que para él correr es todo, y que tenía en este momento unas características muy especiales. Miren, este niño tenía, en 2010, cuando estuve en India, cuatro años de edad. En mayo de 2006, ha batido el recorriñano de 65 kilómetros de carrera continua. Sete horas, dos minutos, siempre corriendo. Objetivo no de Kudiasin, pero de su entrenador, Dutta Das, conseguido la medalla de oro en Maratón de Juegos Olímpicos de 2016. Es su objetivo, no de Kudiasin, Kudiasin estaba con él. Hacía dos entrenamientos al día, algunas veces más de 45 kilómetros. Es un vivo y símbolo, él es un vivo y símbolo de controversia. Claro que esto nos lleva a pensar mucho. Por un lado, nos decimos, ¿cómo es posible un niño de cuatro años hacer esto? Su organismo, desde el punto de vista fisiológico, hace. Pero después, hay otras cuestiones que tenemos que plantear, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la formación a largo plazo, que es lo más importante, y que muchas veces nos olvidamos de esto, queremos resultados muy deprisa, eso va a comprometer el desarrollo. Hoy sí sabe eso, no es necesario hacer grandes estudios, hay muchas cosas ya que pueden darnos esa información, esos datos. Entonces, este chico decía que le gustaba mucho correr. Puedo contaros su historia de una forma muy rápida, es que este chico vivía en la calle, su madre tenía seis hijos más, no podía darle de comer, tenerlo en casa, no tenía espacio, vivía en la calle casi todo el día, dormía en un canto, en un terreno fuera, en su casa, pero prácticamente no vivía en mi casa. Entonces le gustaba mucho todo que fuera todo de deporte. Había una escuela cerca, una escuela de deportes, que tenía un entrenador llamado Dutatás, que ha venido a ser su entrenador después, y que sobre todo su especialidad era judo, judo. Pero entrenaba también todos los chicos y chicas que le parecía que tenían alguna vocación, entre comillas, vocación para el deporte, para ciertos determinados deportes. Y cuando Buda Singh ha descubierto esta escuela, ha entrado con una puerta lateral, se infiltra en la escuela, que está jugando con los alumnos de la escuela. Solo que decía muchos, como se dice, palabrones, palabrones muy alto, y ha llamado atención. El profesor que estaba con otro grupo, ¿quién está diciendo esto? Mira, chico, mira, niño, ¿qué haces aquí? A mí me gusta mucho practicar. Sí, pero tú no ves la escuela, te vas, tienes que ir. Y se fue, en el día siguiente, había otro entrenamiento, pero ya eres de fútbol. Ha entrado por la puerta, estaba Buda Singh, estaba él, jugando, él, hablando alto otra vez, el profesor, dijo, ¿qué te dijo él? Si haces otra vez esto, te voy a castigar, no te quiero por más a ti. Se ha ido por una semana, pero después, ha volvido. el entrenador ya llamó, el profesor, el entrenador ya llamó, ¿cómo te llamas? Éramos Buda Singh, Buda, yo te dijo que ese, venías aquí otra vez, te iba a castigar, te voy a castigar, ¿sabes lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer, tenía una pista de atletismo, y dice, vas a correr, allá, estaba descalzo, te dice, descalzo, sin zapatos, descalzo, y dice, vas a correr hasta que te manden parar. Eso no es castigo para mí, me ha dicho él. Eso para mí, bueno, porque a mí me gusta mucho correr, soy capaz de correr todo el tiempo que quieras, sino cállate, corre, es simple, empieza a correr, empieza a correr, el profesor se va a dar las bases, él termina la clase, se olvida, ya ha salido por otra puerta, ese vaso, y ha dejado Buda corriendo. Llega a la clase, mira, pasadas tres horas, después de tres horas, se ha, ha dicho, mira, yo dejé Buda, el chico corriendo, ese fue en Portugal, yo no necesitaba devolver a la escuela, porque paraba cuando el profesor salía, pero mi niña no, te digo, ¿qué haces? ¿qué haces? Una, dos, doscientas, trescientas, llevájate, es una cuestión de honor, tiene que, hay que terminar eso, es así, es cuando tienes que cumplir un castigo, la cultura es esta, y el profesor dice, el chico está corriendo, estaba después de tres horas, corriendo, corriendo, estaba, un chico, un señor, sentado, en un banquillo, a ver, y a correr, el profesor, le ha llegado, mira, mira aquí, chico, ¿has, siempre corriendo, este tiempo todo, tuviste corriendo, siempre, sin parar, y el señor dice, yo estoy, mirá, estoy espantado, aquí, vendo esto, es increíble, y siempre con este ritmo, él ha dicho, bulla, yo le dijo, que puedo correr el tiempo que quiera, si, entonces, te voy a entren, entonces, te voy a entrenar, vas a entrenar conmigo, y empieza entrenando, hasta que él quería, que, 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 te dice, setenta kilómetros, para bater el récord del Guinness, en esta edad, so que el chico, lo consiguió, se paró, ah, un film, una película muy interesante, que tengo, pero demoraría mucho tiempo, aquí, a pasar, que sería, un poco, no sería propio, para hacerlo aquí, pero, después, esto ha generado, mucha controversia, en su país, porque los médicos, dicen, esto es increíble, en vez, pone el niño corriendo, le da, le da muchas condiciones, comía de lo mejor, tenía un tratamiento, de príncipe, y después, claro, decía que, él es lo que quería, pero las personas, decían, un chico de cuatro años, no puede estar haciendo eso, ahora, es muy bonito, muy interesante, toda la gente, quiere conocer Buda, pero va a tener, unas repercusiones, increíbles, en su salud, en su desarrollo, etcétera, entonces, lo que, lo que vimos, es que esto es tan polémico, desde el punto de vista ético, ha generado, tanta polémica, y tanta contradicción, y confusión, que, se ha metido, el ministro, la ministra de educación, en esto, diciendo al entrenador, que no podía entrenar Buda así, y lo han quitado al entrenador, después ha ganado, el recurso de la justicia, y ha empezado nuevamente, de nuevo, a entrenar Buda, pero uno de los días, cuando iba, el entrenador a salir de su casa, lo mataron con un tiro, porque él es tan polémico, estaba generando, tanta confusión, tanta, esto, es algo que, al menos a mí, me da que pensar, y tiene aquí, muchas cosas, que podríamos discutir, pero voy a dejar, para después, esto para reflexionar, un poco, como es posible, que, de hecho, un organismo humano, de cuatro manos, tenga esta performance, este desarrollo, a este nivel, y si eso, nos debe hacer, o no nos debe hacer pensar, desde el punto de vista ético, y mismo, del desarrollo, del niño, del chico, como nos vamos, como vamos a plantear esto, bueno, no sé si me estoy haciendo comprender, si hay alguna dificultad, alguna dificultad, no tengan problemas, pueden, pero en qué, entonces, esto es, el concepto de talento, que está vigorando, que está vigente, que es, al menos, en la cultura, que yo conozco más, que la cultura europea, no voy a decir, que es así aquí, porque no, no conozco, pero, le voy a dar, una perspectiva, de una cultura, no estoy diciendo, que en Uruguay, es así, si hay que en Brasil, también es así, como voy a decir, porque trabajo mucho, con Brasil, sobre todo, en el fútbol, pero la idea es, cuando pasamos, vemos un chico, un niño, una niña, se pasa, se va parando por ahí, y tal, tenemos un talento, como si fuera posible, que yo, va a nacer con un código, genético, y por tanto, soy talento, eso, esto es un problema, muy serio, desde mi punto de vista, ¿por qué? ¿por qué? de hecho, cuando pensamos, en talento, el talento, eres una moneda, del sistema monetario, romano y grego, eres una moneda, que valía mucho, que tenía mucho valor, y era muy, muy, se dice muy rara, había pocas, y por eso, el talento, tampoco es, muchas veces, hablamos de talento, devonarizamos, un poco este término, es alguien que, se destaca, que, que está, por arriba de la ley, ¿vale? Entonces, yo no dudo, que, muchas personas, muchos entrenadores, muchos, profesores, muchos músicos, maestros, cuando ven a esos músicos, sus alumnos, tocando, jugando, en el caso de los entrenadores, estén viendo talento, y yo veo ahí, veo aquí un talento, estoy mirando él, veo un talento, yo quiero saber, él piensa que el saber, lo que vemos, cuando vemos talento, eso hay que, intentar, sistematizar, ¿qué es un talento? ¿hay algún, algunas definiciones, algo que pueda, circunscrever, este, este, este territorio, de la religión de talento? Entonces, voy a, voy a, salir, porque tenemos un problema, aquí, de compatibilidad, con los, con los software, con el programa, voy a intentar, salir, para volver a entrar, con los software, aquí, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo enseñarnos todas, pero no sé si conoce esta. ¿Alguien conoce esta? Pero esta voy a tener que pasar a las otras dos. Esto está con problemas... ¿Alguien conoce esta? Fixeu-nos en estas imatges, porque son fantásticas. Esto es... En 5 años y además con la misma tranquilidad que aquí se inmuta. Esto... Hoy nadie sabe dónde están aquí al cielo. Jogando tenis después de muchos años. Aquí tenía 5 años. Hoy tenía 58 años. No sabemos dónde está. Ni siquiera se está jugando tenis. Y miren, sobre todo, una característica que puede iniciar talento es su capacidad para repetir. No para diciendo, a mí no me gusta, estoy parado, ¿no? Sigue repetiendo, le gusta. O sea, eso es muy importante para llegar al talento. Otra, que es... Este... The fitness boy. Julian Oström. Su padre ha montado un gimnasio en su casa y todo el día hace esto. Y como todo el día hace esto, se vuelve... Vuelvo haciendo esto. Se vuelve mejor. Él le gusta. Es muy importante. Es decisivo para ser talento. Para llegar al talento. Es que parece sensible, parece fácil, pero... Es muy difícil. Es muy difícil. Eso es lo que está haciendo. Ahora, los niños siempre están haciendo lo que quieren en frente a la cámara. ¿Puedo hacer las cameras? 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 No, no. Noワes. ¡Suscríbete! 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 Nosotros podemos decir Sólo el que el malo has venido Pero van a ver que no es así ok, ahora vamos a ver si no lo dejo en el borde no lo dejo, entonces no es nada no lo dejo, no lo dejo ¡Adiós! 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 Bueno, pa' este hay que entrar por aquí otra vez. Disculpen que ahora ya no voy más a películas. Después he seguido. Entonces, todos estos clips nos pueden dejar una idea. Que es, si este chico con cinco años y menos dos años ya hacen esto, es porque es genético. Por eso este señor que está muy preocupado con la genética, señor Hopkins, dice... If you want your kids to be great athletes, marry a great athlete. Se quieren que vuestros hijos sean grandes atletas tienen que casarse con grandes atletas. Yo pregunto. ¿Dónde están los hijos de Marian Jones y John Wood Love? O muchos de Steffi Graf, como han visto en el primer clip. Todo daba la idea que este chico, que es hijo de Steffi Graf... de Andrea Gassi, hace esto porque es hijo de él. ¿Y dónde está él ahora? ¿Dónde están los hijos cuando decimos, este juega muy bien al fútbol, porque es hijo de un jugador de fútbol? Entonces es genético. ¿Por qué no cultural? Porque está en el mismo entorno. Sufre las mismas determinadas influencias. Él sigue una determinada vía porque le muestra que puede ser interesante. Se apasiona por eso cuando ve su padre o su hermano o algo así. Cuando partimos de este presupuesto, yo pienso que es muy peligroso. A partir de un presupuesto genético. Y, sobre todo, porque entendemos esto un poco así. Que Juan... Esto está deformatado, pero voy a intentar. Juan nace con 27% de talento. Sofía con 50% y Pablo con 70%. Esto está aquí el talento. El talento no es así. Hoy se sabe que no es así. Esto va cambiando en función de las solicitaciones, del entorno, del tipo de enseñanza, del tipo de entrenamiento, del tipo de solicitación, de las condiciones que proporcionamos, etc. Entonces, podemos preguntar por qué algunos atletas alcanzan la excelencia deportiva y otros no. Será genético. Además, hay que plantear lo siguiente. Cuando hablamos de que estamos convencidos de que no es una cuestión de la genética o del entorno, sino una cuestión de genética y entorno. Porque muchos científicos han pasado desde el punto de vista demasiado tiempo intentando descubrir cuál es el más importante. E incluso no son siempre, no tienen siempre la misma, la misma importancia. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de atletismo, de pruebas de velocidad, de carrera, de 100 metros, 60 metros, nosotros sabemos que la componente genética es muy importante. Igualmente, las pruebas de fuerza, claro, porque la cuestión neuromuscular, la herancia que vamos a tener de nuestros padres es muy importante. Si no tenemos un porcentaje de fibra de contracción rápida, por mejores entrenadores que tengan, con mejores condiciones, no. No vamos nunca a conseguir un récord mundial, no vamos nunca a conseguir una medalada de mejores olympicos. Pero en los Juegos Deportivos es diferente. En los Juegos Deportivos, sobre todo, la gran solicitación tiene que ver con cogición, con inteligencia, con adaptación. Lo más importante en los Juegos Deportivos es saber lo que hacer con lo que tenemos. Si somos bajos, tenemos que jugar de una manera. Si somos altos rápidos, tenemos que buscar otra forma de jugar. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque es de una riqueza suprema. Porque da la posibilidad, nos confía la posibilidad, nos da la posibilidad de entendernos la diversidad de la naturaleza humana. Y a jugar un poco con esto, dar oportunidades a mucha gente. Pueden jugar el fútbol madros, gordos, más flacos, más fuertes, más rápidos, más lentos. Tienen que jugar de maneras diferentes. Yo me acuerdo de un libro que escribimos sobre fútbol jugado en la calle. Fútbol calejero, no sé si se dice aquí así. Porque a nosotros nos ha interesado mucho eso. Hemos entrevistado muchos jugadores, entrenadores de alto nivel. Todos nos dicen, para mí ha sido muy importante el fútbol jugar en la calle. ¿Por qué? Por ejemplo, en el fútbol, el fútbol se aprende más que lo que se enseña. No sé, no quiero ser malentendido. El fútbol se enseña. Pero primero, antes de todo, se aprende. Nadie enseña técnica de fútbol, ha enseñado técnica de fútbol a los grandes jugadores de fútbol mundial. A Cavallo, a Ronaldo, a Messi. Ellos han aprendido jugando primero en la calle, en ambientes informales. Esto es determinante para llegar al talento. ¿Por qué? Porque esto va a contribuir con muchas horas en la pasión, como vamos a ver. Elementos muy importantes para que el talento pueda surgir, pueda aparecer. Bueno. Entonces, lo que nos preocupa es que estos términos, esto está un poco desformatado, selección, identificación, desarrollo, no realmente su orden no nos parece la más adecuada. Sobre todo, en contexto europeo, lo que he observado es que las personas están, como he dicho al inicio, demasiado preocupadas en identificar, en detectar sobre todo. Casi como un detector de metal. Pasa y pita. ¡Bip! Tengo aquí un talento. Esto no es así. Incluso cuando vemos a algunos jugadores, algunas personas que trabajan a nivel excelente, sea en lo que sea, muchas veces cuando le cambiamos de ambiente, de entorno, parece que ya no tiene el talento, es la misma persona. Pero no es la misma la interacción de la persona con el entorno. Lo que hace el talento es esto. El talento no está en la persona, no está en el entorno. Está en la interacción de la persona con el entorno. La forma como vamos a gestionar esto. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo más importante es que esta identificación del talento con habilidades naturales que han nacido con nosotros puede ser peligroso, sobre todo en los juegos deportivos y, dobladamente, en el fútbol. Esto es la cuestión de los científicos que estudian. No se ven bien porque está deformatado. Nature versus nurture. Es la naturaleza, lo que traemos, la genética contra o versus el ambiente, el entorno, la cultura, la educación, etc. Esto no es un problema de versus, es un problema de convocación. Como vamos a compatibilizar, como vamos a aprovechar lo mejor posible. Me parece. Entonces digo, ¿tener talento o convertirse en talento? Porque la cuestión es esta, convertirse en talento. Por eso es que la educación y la cultura son muy importantes. ¿Por qué si creemos en la genética? No vamos a invertir en la educación y la cultura tanto y menos tanto. ¿Por qué estamos esperando que este talento va a surgir la oportunidad y se va a mostrar como un talento? Nosotros tenemos que provocar el talento. Como una planta, semear, regar, meter a duro, orientada para el sol lo mejor posible y ayudar a crecer. Sobre todo eso. No esperar. ¿Estamos? Van a hacer por generación espontánea. No creen en eso. Entonces se necesita y una comprensión más adecuada de cómo las capacidades de los seres humanos se forman y transforman. Sobre todo. Porque nosotros, en cuanto somos profesores, entrenadores, somos sobre todo transformadores de comportamientos y actitudes. Lo que nos piden es que ayudemos a las personas, ayudemos a las personas a volver mejores desde el punto de vista social, afectivo, motón, lo que quieran. Pero lo que se pide a un profesor, a un entrenador, sobre todo en las bases de formación, es esto. Que ayudemos a las personas a desarrollarse, a crecer. Es eso que se pide. Y no que esperemos que sean o no sean. A partir del principio, ¿qué sé? Ya ha nacido una persona limitada. No, no es bueno. Claro, yo tengo expectativas. Nosotros conocemos el efecto de peinvalión. Las expectativas que tenemos sobre las personas van a moldar su desarrollo. Sobre todo si estamos con ellas día a día. Yo, cuando... Hay varios estudios hechos sobre esto. En que se dicen a conjuntos de personas que eran muy buenos en los testes que habían hecho, que no eran los resultados enormes. Estas personas, porque le digo esto, espero que sean buenas. Esa expectativa. Mejores aún. Cuando les propongo alguna tarea, la intento hacer lo mejor posible y se vuelven mejores. Es increíble. Y al contrario, también es verdadero. Esto es muy importante. Hay varios estudios que lo comproban. Bueno, muchas veces nos olvidamos. El talento se construye. Este es, de hecho, mi, digamos, mi convicción. No es solamente una convicción, porque hay una... No sé si conocen, pero para las personas más interesadas hay un número de una revista, International Journal of Sports Psychology. Solamente dedicado, es temático, a esta cuestión. Naturalness and nature versus nurture. In sport. Solo bien deporte. Los científicos más contados en el mundo hablan de sus perspectivas. A los defensores de la genética, los geneticistas, que defenden que lo más importante es la genética, lo que traemos con nosotros. Y hay los defensores de la importancia de la educación, del entorno, y hay los que están en el medio. Y dicen, esto es importante, pero esto también. Ese número temático de International Journal of Sports Psychology es muy interesante. Porque es uno de los mejores científicos debatiendo estas cuestiones. Entonces, un señor llamado a, claro, dice eso, que me parece muy interesante. Talentos son los que les consideran oportunidades y tuvieron la energía y la inteligencia para tomar la ventaja. Muchas veces nosotros vemos los prodigios que prometen mucho cuando están en deporte y después porque le dicen que son muy buenos, que son cracks, que son fantásticos, que son divos, y se quedan esperando que el talento aparezca. Y no van a desarrollarse. Los demás dicen, yo necesito trabajar para progresar. Y en un tiempo van a llegar a nosotros solos. Eso lo sabemos bien. Hoy se sabe, y pienso que han hablado de esto varias veces, hay un señor, el señor Erikson, que habla mucho de la práctica deliberada. Y que dice que hoy no se puede llegar a la excelencia, sea en qué tópico, en qué área sea, que actividad, sino practicarlos un tiempo mínimo. Este es el número mágico, diez años o el equivalente de diez mil horas. Pero hoy se sabe que hay personas con siete mil horas o siete años, o si es que han conseguido llegar. Pero son excepciones. Pero en varias actividades humanas han hecho investigaciones en eso y han llegado aquí. Esta práctica deliberada es algo que no es agradable. El señor Alexander Erikson, que ha aprendizado esta, digamos, esta teoría, esta idea, dice que necesita de tiempo y esfuerzo, foco, y no es necesaria de meta agradable. Pero cada vez más vamos percibiendo que la tarea del entrenador, del profesor, es que todo que proponemos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, se lo podemos proponer de una forma agradable, va a ser aprendido más fácilmente. No tenemos dudas sobre esto. Si es fastidioso, y sobre todo cuando estamos en las primeras pases, en las primeras etapas de desarrollo, se va a proponer a un niño una actividad de técnica, hacer pases 20, 30, 40. Puede haber uno que le guste, pero los demás, más claro, no vienen a entrenarse. Tenemos que pensar en esto, en la gestión de la motivación, para que consigan una afiliación a la actividad. Esto es muy importante. Después que le guste, para repetir, muchas veces es necesario para ser jugador de alto nivel, sufrir. Ningún jugador llega, ni quien llega al tope, en ninguna actividad, sin pasar por fases muy malas, de depresión, de voluntad de desistir. Nosotros solo vemos los ejemplos. ¡Ey, fantástico, ha llegado aquí! Y vamos a ver para atrás. Vamos a ver cómo Cristiano Ronaldo, yo trabajo. Como he dicho, he trabajado con mucho gusto en la selección nacional portuguesa y ver cómo, por ejemplo, cómo Cristiano Ronaldo ha progresado, y cómo entrena, y cómo se dedica, y cuál es su actitud, en la fase de la competición, y todo eso. Y se ve cómo es necesario jugar, muchas veces con problemas, y se juega. Eso nos permite conocer y percibir que casi todos los atletas, si no todos, no puedo decirlo así de una forma absoluta, pero son exigentes. Son personas que han llegado a tope, pasando por muchas dificultades, pero no han desistido, no han desistido, han llegado. Hoy se dice, entonces, que en la práctica de los juegos deportivos, el juego deliberado nos parece más adecuado para desarrollar los chicos y las chicas que la práctica deliberada por sí mismo. Sobre todo porque todas las actividades son las actividades más lúdicas, que van a solicitar más la atención, la adhesión de los chicos y de las chicas en las bases de formación. Por eso llamamos, llamamos, nosotros no llamamos, se llama más juego deliberado. Ahora, esto, en la cuestión de los talentos, es algo que nos ha preocupado, y que se habla mucho de esto. Un día, un señor psicólogo canadiano estaba observando un juego de hockey sobre el hielo, hockey en hielo, muy desarrollada esta modalidad en Canadá, como saben, y ha convidado a su mujer para asistir a este partido. Su mujer no le interesaba mucho, pero le dice, joven, vamos los dos, sí, voy contigo. ¿Cuándo han distribuido los papeles con datos sobre los jugadores, dónde han nacido, cuándo, lo que hacían, si estudiaban, si trabajaban, esas cosas todas? Y, mientras Robert estaba asistiendo al partido, su mujer estaba viendo los datos de los jugadores. Él dijo, Robert, mira mujer, estos dos equipos son los mejores del mundo en sus 19 años, son los dos mejores equipos del mundo. Mira porque son preciosos, fantásticos a jugar. Y él, a él, me interesaba mucho, estaba mirando los datos. Él le ha preguntado, en un dado momento le ha preguntado, joven, hay aquí algo curioso. ¿Sabes cuándo han nacido estos jugadores? Él dijo, joven, si tienen sus 19 años, no, no el año, el mes. El mes no, no hago idea, no hago ni idea. Más del 90% de estos jugadores que me dicen que son los mejores jugadores del mundo, han nacido entre género y más. ¿No te parece extraño? Él dijo, mira, puede ser una coincidencia. Y al llegar a su casa, él tenía otros jugadores, otros datos. Él se puso a ver. Él ha visto que eres un atendente. Y después, esto va a llamar el efecto de la edad generativa. ¿Por qué? Porque, como saben, si estamos con chicos y chicas a los 10, 12 años, por ejemplo, jugando, los que nacen de género y más comparados con los que nacen de siempre, hay casi un año de diferencia de maturación. Y esto en habilidades muy bajas tiene una importancia muy grande cuando voy a intentar identificar talento. Porque los más seréis maduros, los más avanzados, ¿no? Desde el punto de vista de la maturación biológica, nos parecen mejores. Porque están más en el juego, porque tienen más fuerza, porque intervienen más, mucho más en el juego. Lo que nos parece talento es una cuestión de maduración más avanzada. Esto es el efecto de la edad generativa que tenemos que estar muy atentos a él. Porque muchas veces nos equivocamos y identificamos falsos positivos y falsos negativos. Y las personas dicen así, no hay problema. ¿Por qué? Porque si son talentos, no aparecen ahora, pero van a aparecer más tarde. Pero este es un equívoco. ¿Por qué? Porque cuando identifico a las personas como talentos, les voy a dar más grande atención. Mejor entrenamiento, más feedback, más información de retorno. Mejores competiciones, es como una planta, se le rego más, se le rego más, se le rego más, se le rego más. Mejores condiciones, se la voy a proteger del viento, claro que va a ser mejor. Pero no es, pues, el mujer mejor a partir, al inicio. Esto es muy importante de que, digamos, que seamos atentos. Porque lo que vemos es esto, estos son chicos de Portugal, tienen todos la misma edad cronológica. Pero cuando basta mirar, cuando vemos que la edad biológica no es la misma. Este, el indicador más importante, es la edad biológica. Y por eso es que voy a presentar aquí algunos ejemplos con Barcelona. Barcelona es producto, el Barcelona del, el Barça del 2009-2013 de Pepe Guardiola. Es, para mí, la mejor equipa del mundo que he visto jugar. Y no solamente por jugar, por la filosofía de formación, por todo lo que ha ocurrido para que estos jugadores han llegado a esto. Por su formación cultural, por su educación, por su forma de estar en el fútbol de alta competición. Todo eso, para mí, es un equipo referente, de top, de los top. Y voy a decir cómo tenemos un cambio de mentalidad, un cambio de la forma de ver, de la manera de ver la formación y el fútbol, ha permitido producir, digamos, este equipo genial. Pero, esto es muy, me parece muy importante. Y también, por eso, que se habla, cuando digo que damos más atención, más condiciones, a los que más me muestran, me parecen mejores. Es lo que le llamo en Inciencia de Efecto de Mateos, que es un versículo de la Biblia, en que dice, A quien ya tiene mucho, darás aún más. A quien tiene poco, le quitarás. Es lo que te pasa con los talentos muchas veces. Es que, si tienes talento, yo voy a dar más, más, mejores condiciones. Sí, y nosotros, porque tengo un concepto de talento muy genético. Porque si digo, no, el talento se construye. Entonces, yo, si se construye, yo tengo que trabajar para construirlo. Es muy importante, no voy a ser pasivo. Entonces, yo pregunto, ¿venta y estamos talentos o son ellos que se revelan? Es que, desde mi punto de vista, son ellos que se revelan. ¿Ves? Pero, para eso, hay que crear condiciones. Hay que crear condiciones. Yo digo, cuando hablo de esto, me acuerdo del escritor portugués, Luis de Cabrera. ¿Qué dice? Un buen profesor hace buenos a los malos alumnos. Yo creo en esto. Yo creo en esto. Pueden hacer buenos excelentes genios. No. Pero, mejores, buenos, los hacen. Sé proporcionar buenas condiciones. Se sabe cómo ayudar a desarrollar. Esto es muy importante. Entonces, la cuestión no es cómo detectar talentos que nos han preocupado tanto en Europa. Aquí no sé. Como digo, no voy a hablar de una cosa que no sé. De una realidad que no sé, que no conozco. Pero, en Europa, esto es una obsesión. Procura del talento. Procura del talento donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Lo más importante es qué condiciones nosotros podemos crear para que los talentos puedan aparecer y evolucionar. Entonces, en vez de que estamos preocupados en que los chicos practiquen y digan, bueno, se quedan tres, eviten y se van. Si yo puedo tener condiciones para que los 23 sigan practicando. ¿Quién va a decir quiénes talentos son ellos? De la forma como responden al entrenamiento. A las dificultades. Porque ese talento no es solamente tener habilidad técnica o tática o inteligencia tática. Es necesario mucho más. Eso solo se puede observar en un proceso. No puntualmente. Puntualmente no me dicen nada. Me dicen muy poco. Me dicen muy poco. Hay que, sobre todo, invertir en procesos al largo del tiempo. Dejadlo estar. Muchas personas son inhibidas. No pueden mostrar lo que tienen inmediatamente. Necesitan de un tiempo de adaptación. No todos somos iguales. Eso es que mandamos mucha gente fuera que es bueno. Los entrenadores muchas veces dicen con mucho orgullo diciendo que este jugador, este, he sido yo quien he descubierto. Pero dicen los que han mandado fuera. Son muchos más. Son muchos más. Entonces, lo que vemos es que la excelencia depende de varios constrenimientos. Depende de la asfixia, el local de nacimiento. También se sabe que el sitio donde se nace es muy importante. Yo no puedo sentar lento. Por ejemplo, en un sitio en que no tengo agua, erré. Porque solo se puede sentar lento en algo que se hace, que se practica. No está allá. Si no tengo, no. Entonces, incluso el local de nacimiento y sobre todo también la, 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 la cuestión de presencia de entrenadores estimulantes es muy importante. Las oportunidades de favorecimiento ambiental que voy a dar algunos ejemplos de aquí a poco. ¿Qué hacerse internamente especializado? Claro, todo esto, además de la experiencia precoz y tiempo dedicado a la práctica, son ingredientes del talento. El talento no es unidimensional, es multifactorial, multidimensional. Depende de muchas cosas y de la forma como esto todo conspira para generar un producto. No sabemos cuál es lo más importante. Puede ser este hoy y mañana otro. Hay que estar atento. Saber que esto es muy complejo. No depende de uno, uno o dos factores. Entonces, lo que se sabe es esto, es que el talento depende mucho para que aparezca del practicante en cualquier actividad encontrar su elemento. Su elemento es su playa, es donde se siente que puede ser mejor. Ahora, todos, todas las personas tienen una actividad en que pueden ser buenas. Hay que descubrirla. Esa es una de las tareas de los profesores también en la escuela. Pero todos podemos ser buenos. ¿En qué puedo yo ser bueno, ser mejor? Para poner ahí mi visión o invertir más ahí. Esto tiene que ver con muchas cosas. Reconocimiento social, si las personas les gustan. Cuando vimos Tito de dos años metiendo balones en la canastra. Eso puede tener ocurrido. La primera vez que le han dado algo en su aniversario, una canastra. Han metido una canastra, el balón dentro. Eh, todas las personas, eh, eh, eh. A partir de allá, otra vez. Eh, eh, eh. Fantástico. Ahora metemos otra. Aquí. Y lo que han visto, esta es muy importante para el desarrollo del talento, es que Tito tenía canastras por toda la casa. Siempre hay algo para presentar. ¿Eso hace por qué? Eso empieza haciendo parte de su vida. Es casi, es algo que hace porque le gusta y cuanto más le gusta más hace y cuanto más hace mejor hacer. Esto es un sí. Es algo que, que va, que se va alimentando, digamos así. Entonces, el elemento es muy importante. Después sentir el click. Es sentir el click. Después o al mismo tiempo. Todos nosotros cuando abrazamos una actividad para toda la vida, hay alguien o algo que un día en nuestra vida nos ha hecho esto. Es esto. Me ha hecho arrepiar. Esto tiene que ver conmigo. Yo gustaría hacer esto. Un jugador fantástico, un entrenador, un profesor, un vecino, un hermano, un tío, algo así. Que me ha, algo que he leído, que he visto. Es que un día, ve, hice el click. Y esto es muy importante. Es que los profesores y los entrenadores deben ayudar a hacer el click. Y después, lo menos importante, perseverar en la exposición a las buenas prácticas. Miren, que no digo prácticas, digo buenas prácticas. Porque lo más, el talento está relacionado con hacer bien. No apenas y repetir. Repetir es muy importante. Pero como mira Titus, el chico de dos años con las canastras, él repetía sin repetir. Lo que quiero decir es que siempre estaba tirando a la canastra, pero canastras de diferentes alturas, en diferentes sitios, con diferentes valores. Esto es muy importante en la iniciación a las actividades deportivas colectivas. de técnica, de habilidad técnica. En hacer lo mismo que es, la tarea es lo mismo. Puedo tirar a la portería, puedo tirar con el derecho, con el izquierdo, con carrera, sin carrera. Eso es muy importante. Es lo que es diferente de variedad, de variabilidad. Que la variabilidad es mantener ciertas condiciones, la tarea, y variar algunas de ellas para criar adaptación. Bueno, sea un varío, todo, todo, esa es variedad. Ahora hice esto después. Y después, yo tengo que percibir que esto nos va a permitir una mejoría tan acentuada. Esto es muy importante también. Para mejorar es necesario repetir. Pero es este tipo de repetición con variabilidad. Desde nuestro punto de vista. Ese elemento, entonces, es el punto de la habilidad y la pasión se juntan. Estas cosas surgen casi, digamos, al mismo tiempo. Porque yo hago bien. Me gusta porque todos, todos, nosotros nos gusta cuando hacemos algo bien, nos sentimos bien. Sétimos reconocidos y vamos a hacer más. Haciendo más, hacemos mejor. Esto es, como decía, posible. Y aquí está, desde mi punto de vista, la llave. Crear entornos cualificantes. Entornos que pueden ayudar a las personas a desarrollar. Que sean estimulantes y que lleven a las personas a, digamos, a desarrollarse. Que van a crear un estímulo muy importante. Hablo de entornos informales. Como el fútbol, jugar en la calle. Muy importante, como he dicho. ¿Por qué? Este es el libro de que hemos hablado, que hemos escrito, sobre el fútbol de Rubén. Un beco. ¿Se dice beco? Un sitio sin salida. ¿Se dice beco? Sí. ¿Un rincón? ¿Calejón? Sí. Pero este es un sitio, un sitio sin salida, ¿cómo se llama aquí? ¿Calejón? Llegando a Rubén no tiene salida, es un beco, en portugués. Aquí no sé cómo se llama. ¿Calejón? ¿Calejón? Sí. Pero lo llamamos paradojalmente. ¿Calejón? Un salida. Porque tiene salida después para otro nivel. Es una... Aparentemente paradoja. ¿Por qué? ¿Qué vemos en el fútbol calejero? Que es muy importante, por ejemplo, para ayudar a enfriar caliente. Miren. Están los ingredientes. La pasión. La práctica intensiva. Yo jugaba todo el día. No me cansaba. Mi madre iba a llamar a la noche. En el jugo, vamos a cenar. Estaba jugando. Siempre. No me cansaba. No tenía entrenadores diciendo, mira, tú no puedes hacer ese esfuerzo. No. Jugábamos siempre. Nos gustaba mucho. Oportunidades de evolución porque todo es juego. Todo tiene acceso al juego. Inicio precoz. Empezábamos muy temprano jugando. ¿Y quién nos enseñaba algo? ¿Quién nos permitía evolucionar el juego? El balón. Hay diferentes condiciones. Diferentes valores. Diferentes rebotes. Esto es obligado a una adaptabilidad constante de nuestro cuerpo. Conocer nuestro cuerpo al entorno. Muchas veces con árboles en el medio. Ver. Ver. Para desviarse. Toma decisión. Percepción. Esto. Estaba todo allá. Muy importante. ¿O? Esto es. Aprendíamos la técnica sin que nada nos estuviera enseñando. El juego. Solamente. Siempre el juego. En la calle se aprende a las bases del manejo del balón y a mejorar el control corporal. Maradona. Messi. Ronaldo. Crespo. Caballi. Caballi. Muy. Los jugadores de alto nivel. ¿Quién les ha enseñado su técnica? Mira. ¿Cómo vas a rematar? Caballi. Metes el pie. No. Puedo hacer como entrenador una adaptación. Mira. Puedes poner más peso en el balón para ganar más potencia. Pero. La técnica. La adaptación. Tú la haces. Nadie va a enseñar eso. La angulación. 45 grados. Esto. Cuando vas a ir a área. Te vas a caer. No es así que se aprende la técnica y fuma. No es así. Se pueden hacer unas colecciones. Después. Las cosas son diferentes. Se aprende la intimidad con el balón y la complicidad con el juego. Eso es muy importante. Se aprende esto. Nadie nace genio. Los genios se hacen genios. Incluso los genios se hacen genios. Esto es muy importante que nosotros percibimos. Porque, miren, el concepto de talento, de prodigio, de genio, necesita de reconocimiento social. Yo puedo sentirle un genio, un talento, pero la sociedad no reconoce eso. No me reconoce talento. No me reconoce genio. Es por eso mismo, además otras cosas, que muchos genios de la Edad Media se han suicidado. Porque había una diferencia muy grande entre lo que sentían que eran capaces de hacer. Que sabían y sentían en su cuerpo, en su vida, en su ser. Que había genio, que era fantástico. Y se murió. Con hambre, se suicidaba. Más tarde otras personas iban a ganar mucho dinero con sus obras. Esto es paradójico. Es increíble. Pero esto es verdad. El talento necesita de reconocimiento social. El talento necesita de entornos que nos permitan identificarlo. Obviamente, doy un ejemplo. No sé si están identificados con el Barça, el equipo del Barça, cuando jugaba un jugador francés, Thierry Henry, que es muy bueno jugador, que jugaba en Arsenal, en Inglaterra. Y ha hecho tres temporadas fantásticas. El Barça, Barcelona, vos contrató. Tienes aquí, venés a jugar aquí. Grande talento. Ha llegado a Barcelona. Empiezas jugando. Jugador mundial. La más parte del tiempo, sentado en el banquillo. ¿Cómo es posible? Eres talento y ahora lo ves. No es más. Has sido talento y ahora no eres más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que el tipo de juego del Barcelona no era lo más adecuado para Thierry Henry. Digamos, conseguiese expresar sus mejores capacidades. Thierry Henry es un jugador exclusivo. Necesitaba de espacio en las espadas. Como Barça jugaba mucho arriba, muy arriba. Él no tenía espacio para hacer eso. Entonces, no parecía talento. No era talento. Porque el talento no es algo en abstracto. Tiene algo en concreto. Tenemos que ver todo. ¿Talento para qué? No sea talento para todo. Tal como no hay una inteligencia general. Hoy se sabe eso. Por eso había la teoría de las inteligencias múltiples de Wargard. Porque la inteligencia es selectiva. Se puede ser muy inteligente en un dominio. En otro, parecemos torpes. Y somos torpes. Porque las cosas tienen su entorno, su encuadramento, etc. Me gusta mucho esta frase de Gabriel. Tiene que ver con la educación, con la formación. Somos lo que hacemos. Pero somos sobre todo lo que hacemos para cambiarnos lo que somos. Esto me parece muy, muy importante. Es el entrenamiento, la educación, la enseñanza es este. Es que nos ayuda, sobre todo, a cambiarnos lo que somos. A donde vemos mejores personas, mejores ejecutantes, etc. A mí me gustaría, disculpen las historias, pero son hechos, no son historias solamente. Es algo que existe. Debo contar un hecho, pasando con este señor. No sé si algún día han oído hablar. Señor húngaro, en Hungría, un científico llamado Laszlo Punga. Este señor es un partidario de la idea de que la cultura, la educación son fundamentales. Que tienen más peso que todo el grupo de demás. En que se da demasiada importancia la genética. Entonces, lo que ha ocurrido es que sus compañeros, partidarios de genética, le han dicho, Mira, Laszlo, por ejemplo, tú nunca has jugado al ejedrez, se dice ejedrez. No tienes nada en la familia que ha jugado al ejedrez. ¿Cómo puedes tener un campeón mundial, un grande jugador de ejedrez en tu familia? No tiene genética. Entonces, Laszlo se va para casa pensando en esto. Ella ha hecho una cosa increíble, muy extraña. Ha puesto un anuncio en un periódico diciendo, pueden ver en internet si quieren, no estoy inventando nada. Si hay una señora que quiere hacer una experiencia, empieza contando, casar conmigo, tener hijos, para entrenarlos para ejedrez, porque quiero probar que la cultura, el entrenamiento. Entonces, hay un ucraniano, supongo, o cosa, que ha aceptado esto. A mí me interesa, porque han casado, han tenido tres hijas, y han combinado algo. Primero, ¿cómo vamos a hacer? Tú no puedes tener nadie en tu familia que juega al ejedrez. Tú no juegas, no. Yo tampoco, yo no tengo nadie en mi familia. ¿Lo que vamos a hacer? Para crear talento en el ejedrez, hay que criar el entorno glorificante. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que aprender a jugar al ejedrez. Aprender los dos a jugar al ejedrez. A un nivel elemental, solamente, para influenciarse los hijos que iban a tener. Nace la primera hija. También otra cosa. No vamos nunca a obligar ningún de nuestros chicos o chicas a jugar al ejedrez. Vamos a intentar influenciar. ¿Eh? Nace la primera hija. Junio, me parece. Estaba... Todos los días jugaban después de la cena, los dos. La niña estaba por allá. Empezan moviendo las piernas y... Estaba allí, jugando un poquito, con sus padres, pero... No jugando al ejedrez, pero brincando. Pero, se fue siguiendo. Su padre le ha enseñado las bases, a los 10 años ya ganaba toda la gente en la escuela. Y después, claro, además la práctica informal. Es necesario para progresar la práctica formal, la práctica sistemática. Y ahí hay que entrenarse con alguien que tenga un nivel que permita desarrollarse a otro nivel. Y su padre le ha dicho, ahora necesitas de un entrenador. Y ha contratado un entrenador de tope. Y ha empezado a entrenar su chico, su niña. Y ha llegado a ser la mejor jugadora del mundo de ejedrez. Que pueden ver, Judit Pulgar. Es la mejor jugadora del ejedrez de todos los tiempos. Y ha tenido dos hijas más. Todas campeones del mundo. Así, de esta forma. Y ha preguntado a sus compañeros. ¿Dónde está la genética ahora? Esto es una experiencia... Nosotros podríamos decir, mira, la muestra es muy pequeña. Solamente tres personas. Pero toda la teoría de Piaget, Jean Piaget, ha sido hecha con base en la observación de sus hijos, ¿crees? Esto no es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de calidad. Muchas veces estudiando una persona, puede ser... Podemos sacar información, conocimiento muy, muy importante. Tenemos que tener cuidado cuando intentamos extrapolarlo. Pero esto es una evidencia muy, muy interesante, muy importante. Y polémica también. ¿Por qué no? Esto es lo que dice Andrea Kassi, como ha dicho que la repetición. Mi padre dice que se golpeó 2.500 pelotas por día. Iré golpear 17.500 pelotas por semana. Y al final de un año, volveré casi un millón de pelotas. Él cree en matemáticas. Los números dicen, no son mentiras. Un niño que golpea un millón de pelotas al año será insuperable. Esto es una perspectiva interesante del talento porque sin repetición, sin trabajo, nos vamos. No hay que iludirse, hay que ilusionarse. Esto es muy, es determinante. Pero, ni todos que hago esto llegan al nivel de acá. Hay otras cosas. Es la cuestión de la calidad. Es sobre todo, de la cantidad de la calidad. Esto es lo que hace el talento. ¿Cuántas veces hacemos esto? Con calidad. Tenemos que hacer, para ver calidad, tiene que haber cantidad. Pero no llega. Ni todos los que hacen diez mil horas de fútbol llegan a expertos de fútbol. Ni todos los que hacen diez años de psicología llegan a expertos de psicología. ¿Puede? Es el mejor, espero. A llegar a todo. No, porque son necesarias otras cosas. Otros ingredientes. Esto, como saben, es muy importante. La cuestión de la mielina, que es, ¿se dice un isolante de nuestros axónios? Aislante. Aislante, sí. ¿No es? Aislante que separa, que son así. Un aislante de los axónios y que permite, siempre que acumulamos mielina en determinados circuitos nervosos. Hay una facilidad, digamos, por ejemplo, en un movimiento, si hago este movimiento, tirando esto al aire, apañando, he tenido aquí. Yo voy a desarrollar mielina en un determinado, haciendo un determinado mapa mielínico. Si hago esto con un balón, tengo otro mapa mielínico. Yo voy a desarrollar mielina en estos circuitos y siempre que hago esto, tengo la vida facilitada. Porque la transmisión del influxo en la calidad es completamente diferente, para mejor. Porque fui apurando, refinando. Esta cuestión de la mielina es muy importante, pero no es todo. Pero se sabe hoy que, ¿cuánto hablamos, por ejemplo, de aprendizaje? El aprendizaje no es directamente observable. Lo que pasa en los otros es que hay un síntesis de proteínas, acumulación de mielina, que no se puede ver. ¿Cómo hacemos para avaliar el aprendizaje? Inferimos por el comportamiento. Digo, vamos a hacer esto 20 veces. Hago 18 bien, voy a concluir que he aprendido esto. Pero no podemos ver lo que ha ocurrido con las transformaciones en nuestro sistema nervioso. Es algo indirecto, siempre. Eso también nos lleva a pensar, a decir que tenemos que evaluar con algún cuidado. Pero, a propósito de esto, no sé si algunos de estos libros se los conocen, pero para quien quiera profundizar un poco más, son libros muy interesantes. Este, Outliers, que es como los mejores, los más inteligentes, los más bien sucedidos, porque muchos tienen su sed y otros no. Que habla de muchos casos de la música, de la arquitectura, de los negocios, del deporte, etc. Cómo han llegado y por qué una interpretación. Es muy interesante. Este, el libro Once, donde fui a buscar la historia de Laszlo Pulgar, que habla de eso y de otras cosas, en que el señor Matthew Sayer, que es su autor, es muy importante, me parece este libro y muy interesante, cuenta que cuando eres chico, vivía en Nicaragua y ha sido campeón olímpico de tenis de mesa, ping pong, ¿sí? Y ha dicho, yo, y me dije, su libro cuenta, yo estaba en una escuela, yo y más de 14 compañeros, en una escuela, en Inglaterra. Y los compañeros de otra calle, de una calle para adelante, inmediatamente seguida en su casa, estaba en otra escuela. Nosotros y nuestra escuela, un día a nuestra escuela ha llegado un profesor de Polonia, un profesor de matemática que eres nuevo, ha llegado a la escuela y eres de Polonia. Y como matemática, eres una disciplina para nosotros un poco difícil, ese profesor nos intentaba motivar, intentaba motivarnos diciendo, vosotros conocéis ping pong, nosotros no jugábamos, no habíamos, solo dos habían visto en esa altura, no sabíamos. Él ha dicho, nos ha dicho, yo he sido jugador olímpico de ping pong, he sido entrenador olímpico de ping pong. Y me gustaría mostrarles, enseñaros el ping pong. Y ha combinado con un compañero, con una mesa, y hace una demostración. Y los niños, es muy interesante. Ahora, lo que vamos a hacer es el siguiente, yo he hecho un acuerdo con la dirección de la escuela, he comprado unas mesas y unas raquetas, unos valores de ping pong. Y vamos a meter estas todas por detrás en un edificio que tenían, y ha hecho esto, y vosotros cuando acabéis la escuela podéis jugar libremente. Los ha dejado jugar libremente. Primero, ¿viste? ¿Han visto? Ahora van a brincar de ping pong. Él ha dado una llave a cada uno. Después de las clases se iban a jugar, muy interesados. Pasado un tiempo, él ha visto, vamos a ver cómo están. Ahora necesito un entrenador, ¿quién quise progresar más? Han quedado los catorce. A nosotros nos interesa progresar. Catorce atletas olímpicos. Han llegado a atletas olímpicos de ping pong. Este señor también, que es el autor del libro. Él dijo, en la calle, por detrás, no hay un solo. Los genes se han concentrado en toda la semicale. Esto es otra evidencia importante que cuente. Este es el elemento. Es el señor Ken Robinson que habla de la importancia del elemento. La actividad que nos dice más. En que sentimos que podemos ser mejores. Este es el código del talento de Donald Cohen. Un libro muy interesante. Son muchos libros fuertes, pero todos ellos son complementarios, de alguna manera. Este señor ha hecho un perigo por el mundo. Primero, ha intentado identificar lo que ha llamado los viveros de talento. Que diga, hay una escuela en Rusia donde salen más tenistas femeninas, mujeres, por año que en los Estados Unidos en 10 años. Voy a ver. En Brasil hay un club que produce jugadores de fútbol para todo el mundo. Voy a ver. Hay una profesora de piano en Estados Unidos que la mejor, todos los pianistas del mundo quieren tocar, estar con él a hacer clases. Voy a ver. Y cuenta, digamos, el diario, el perigo que ha hecho por esos viveros de talento. Este, con poder de ámbito, todos los libros pueden ser el están. Estos libros todos tienen. Yo después puedo dejar, para quienes estén interesados, la presentación aquí para vosotros. Este, el talento no es todo. El foco que estoy a leer, estoy a leer estos libros actualmente. Pero son muy interesantes hasta la paz. Pienso que van a continuar a ser interesantes hasta el final de la lectura. Entonces, digamos que la buena formación de jugadores, por ejemplo, de fútbol, porque dijo que iba a pagar poco más de esto. Necesita de tiempo y apropiadas condiciones de maduración. Es como un buen día. Las buenas veces. Muchas veces queremos que las cosas salgan antes del tiempo. No puede ser. Hay un tiempo necesario para que se consiga llegar a alguna cosa de expresión elevada. Hay que meter esto en la cabeza en Europa. Ni siempre se hace esto. Entonces, miren, yo estuve en el campeonato de Europa en Ucrania y Polonia con la selección portuguesa. Estuve ahora en la Copa del Mundo en Brasil. También, sobre todo observando a los oponentes, pero siempre regresaba a la base con la selección. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es que cuando vemos lo que nos ha ocurrido en el primer partido con Alemania, hemos perdido un mal 4-0, nos ha hecho mucho, mucho mal. Después Brasil, un desastre también. Y nosotros decimos, bueno, Alemania está muy fuerte, pero casi nadie dice que Alemania ha invertido inmensamente en la formación. Esos jugadores que han ganado el campeonato de la Copa del Mundo han sido campeones mundiales de sub-19, campeones europeos de sub-19. Están jugando. Lo que ocurre en Portugal, en España, los jugadores son buenos en la formación. Empiezan llegando a los señores, los alumnos van a jugar porque tienen extranjeros contratados, porque los empresarios quieren ganar dinero. Entonces tienen las plazas tapadas. No pueden jugar. Y cuando tú no juegas a alto nivel, no puedes ser jugador de alto nivel. Es pensar lo contrario. Dicen, yo no voy a meter este jugador porque aún no es jugador de alto nivel. Yo digo, no. Tienes para hacer, tienes que meterlo. Tienes que ser valiente. Es sobre todo un entrenador en este dominio. No tiene que ser solamente valiente para meter a un jugador joven. Tiene que ser valiente para quitarlo cuando juega mal. Porque es necesario dar oportunidad. No es quitarlo al primer fallo. Esto es muy importante. Lo que han hecho los alemanes es esto. Es invertir. Han llegado a Brasil. Han levado muchas cosas. A mí no me gustan mucho los alemanes. En general. Pero hay que reconocer cuando las personas trabajan bien. No me gustan por su arrogancia porque económicamente los tienen desgraciados. Las políticas increíbles de neoliberalismo y esas cosas todas. Es muy, muy, muy difícil trabajar. Pero hay que reconocer que desde el punto de vista deportivo han trabajado muy bien. Han invertido. Han percebido que su juego musculado de muchos años atrás tenía que cambiar también. Para un juego también inteligente. Por eso han metido juegos como Kedira o Sil, que es una cultura más latina. Para mezclar su juego. Porque los jugadores hace unos años atrás, Alemania, seguían siendo un buen equipo. Pero para llegar a otro tenía que mezclar actualmente el juego. Si no, se va a morir. Esto es muy importante perseguir. Entonces es las camas para el talento. Es el ambiente cualificante. Voy a pasar un poco más rápido ahora para hablar de esto. El ejemplo de que una formación inteligente produce jugadores inteligentes y creativos. Miren. Cristiano Ronaldo, Nani y muchos jugadores portugueses son producto de una buena formación también. que tuvieron la oportunidad de jugar, no en Portugal, pero fuera. Manchester United, Real Madrid, jugar en esos clubes. Y ahí crecieron. Porque tenían ambientes estimulantes, entornos cualificantes. Si estuvieran en Portugal, Cristiano pudieron jugar. Porque no tenían tanta oportunidad. Porque si había un fallo, se iba para su frente, se iba al banquillo. En los empresarios les gusta meter jugadores en la serie. Porque van a ganar más dinero. Ese es un problema de política deportiva. Entonces, lo que vemos es, cuanto más rico el estímulo es el entorno, más significativas son las informaciones que estimulan al jugador a volverse inteligente. Esto es muy importante. No se puede esperar que si tenemos una formación mecánica, los jugadores van a ser inteligentes. No van a ser inteligentes. Hay que entrenarlos y formarlos en eso. ¿Qué se puede ganar con una buena cantera? Cuando hablaba de los jugadores portugueses, de una generación, en el último campeonato de Europa, ahora en la U, en la Copa del Mundo, cuando Portugal estaba con su once principal, jugadores, en esos once estaban ocho formados en Sporting de Lisboa, donde yo he trabajado también. Trabajé en FC Porto, que es mi ciudad, de Porto en el norte. Y trabajé con Sporting de Lisboa también en Observación. Sporting de Lisboa ha hecho la peor formación de los últimos tiempos en Portugal. ¿Por qué? Formaban los jugadores y les daba oportunidad. Eso es muy importante. Los demás no tienen una buena formación. Porto, FC Porto, Benfica de Lisboa, Guimarães, Braga... Buena formación. Pero cuando llegan, extranjeros no pueden. No pueden. Ah, tenemos fallo del delantero centro. Son todos estrellers. ¿Por qué? Estrellers. ¿Cómo quieres tenerlos? Hay que tenerlos jugando, porque si no lo vas a conseguir. ¿Qué se puede añadir alguna buena formación? En Camp Barça, en Barcelona, que es un ejemplo para mí, paradigmático, se han formado ocho campeones de Europa y siete del mundo. Han formado y han jugado. El talento es muy contagioso. Ese es muy importante. Y muchas veces lo más difícil es conseguir un talento. Cuando uno aparece, cuando jugamos, cuando estamos juntos, nos volvemos mejores. Y cuanto más talentos tuvimos, mejor. Y vamos creando una cultura de talento. ¿Qué podemos decir del equipo de Barcelona de Pep Guardiola? ¿Cómo han llegado a esta jornada? Bueno. Sí, bueno. Vuelvo a preguntar. ¿Habrá genes especiales en la Masia? La ciudad de formación del Barça. Miren, esto. El observatorio de futbolistas profesionales ha llegado a estos datos hace poco tiempo. Ha observado 13.000 jugadores de 534 clubes y 76 días. Ha llegado a una conclusión que había una tendencia para los jugadores en más altos y corpulentos. Más fuertes, más altos. Esto todo indicaba que parecía que el factor atlético, dominio físico era ese. Solo que han concluido que había una excepción, que es el Barcelona, que es el equipo más bajo de Europa. Parece que para ser excelente no puede ser regla, tiene que ser excepción. Ese es muy importante. Porque lo más importante de esto es que podemos tener un equipo bajo, ¿sí? Lo que no podemos es querer jugar con un equipo bajo. De la misma manera que un equipo bajo. Tenemos, ¿qué? Otras, otras armas. Otras cosas. Ese es el inteligente. Estrategia. Ese. Bueno. Entonces, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué Barça juega con jugadores bajos? ¿Estoy pasando el tiempo? No. Muy bien. Un jugador están bajos. Disculpen si estaba enfadando, pero está casi terminado. Jugadores están bajos. ¿Cuándo? El Barça es producto, entre muchas otras cosas, de tres grandes señores que han inspirado y han dirigido, conducido el proceso. Primero, casi, mucha, poca gente habla, es gloria de los juicios. Un señor que ha llegado a la Secretaría Técnica del FC Barcelona en los años setenta. Y cuando le invitaron a ser secretario técnico, va a entrar en su espacio, en el primer día, y ve este, esto es que, si vienes a ofrecerme, eres una máxima de Barcelona, si vienes a ofrecerme un juvenil que mida menos de 480, date la vuelta. ¿De acuerdo? Puedes ir. No quiero. Lo que ha hecho es tener el papel inmediatamente. ¿Por qué se no hiciera esto, hiciera esto? Miren. Es que a partir de aquí hay un cambio de filosofía en el Barça. Que le ha dicho, a mí no me interesan los jugadores, interesan otros si juegan bien. Pero los bajos si son buenos, si les interesa, si juegan bien. Me interesa mucho también. A mí me interesan otras, quién juega, quién tiene voluntad. Hay muchas cosas que me interesan, no solamente la altura. Más grande es mejor, excepto cuando no lo ves. Porque si va a seguir esa máxima, estos tres señores no jugaban en el Barça. Han sido de los mejores jugadores del mundo. Han sido nombrados en el mismo barrio para el Balón Toro. Dos, tres. El mismo equipo. Con un metro sesenta y seis, sesenta y siete. Si va a seguir a Máximo delante de la Vuelta, estos están fuera. Es la cuestión del local de recibidos. Miren, por ejemplo, en Alemania. Miren, es este jugador nacido en Alemania hace quince años atrás. No jugaban al fútbol. No tenían posibilidad. Porque a los alemanes les interesaban los Panzers. Fuertes, altos. Rápidos. Estos no podían jugar. Estaban vendiendo hamburguesas o algo así. O chujos. Pero han jugado porque han tenido oportunidad. Este es lo más importante. El mensaje es. Lo más importante es lo que hacemos con lo que tenemos. Nuestra altura. Esto. La altura no podemos transformar. Es un carácter, digamos, más estable. Pero hay otros carácteres lábiles. Eso es lo que interesa para la educación, para la cultura. Es eso que vamos a invertir ahí. Yo no puedo cambiar mucho la altura en un individuo. Puedo influenciar negativamente. Siempre he estado trabajando en terofilia a los diez años. Porque voy a impedir el crecimiento. El desarrollo, digamos. Pero no puedo volverlo más alto. No. Eso hay algo que es determinado, de hecho, genéticamente. Pero lo más importante no es controlar la genética. Hoy se sabe que es la expresión de los genes. Que puede cambiar en función de los estímulos. Nosotros no vamos a cambiar el mapa genético de nadie. Pero lo que podemos cambiar con la alimentación, ejercicio, educación. Es activar un genes e inactivar a otros genes. Es cambiar la expresión de los genes. Eso es lo más importante. Ascender o apagar. Luz. El talento. Casi a terminar. Dejando de pensar. Se aprende. Es algo que se aprende. Necesita de tiempo para expresarse. Ese es muy importante. No es algo puntual. Yo tengo que ver a lo largo del tiempo. Es un seguimiento. No un punto. ¿Quiere entornos estimulantes? Esto es muy importante también. Demasiada atención sobre uno puede desviar la atención sobre otro. Requiere atención. Pero demasiada atención sobre uno, uno puede desviar la atención sobre otro. Lo que puede ser también o igualmente importante. Esto que casi nunca referimos. Es que para identificar y gestionar y desarrollar el talento de otros, es necesario también acumular el talento. Y cuando hablamos de talento, pensamos que vamos a aprender a los jugadores, las jugadoras. Y los entrenadores es. Es necesario identificar y desarrollar el talento de los entrenadores con la formación, con la actualización de conocimientos, de competencias. Eso todo es muy importante. Los entrenadores también necesitan de entrenarse. ¿Quién entrena a los entrenadores? Necesitan entrenarse. Mucha gente piensa que yo era así de entrenador. ¿Cómo? Esto se aprende también, obviamente. Bueno. Para terminar, Leonardo da Vinci tiene una frase muy interesante. Dice que muchos creen que tener talento es cuestión de suerte. Nadie piensa que tener suerte puede ser cuestión de talento. Muchas gracias y disculpen si estoy volto. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.